Ciudad de México, los senadores de Movimiento Ciudadano, MC, están dispuestos a renunciar al fuero, el cual se perfila a ser eliminado en las próximas semanas, afirmó el senador Samuel García Sepúlveda. Con pancarta en las que se leía la frase, México, sin fuero ya, los legisladores de MC se pronunciaron a favor de que no exista ninguna excepción a funcionarios de los tres niveles de gobierno, todos iguales, desde el presidente hasta el regidor, ningún régimen de excepción y por ningún motivo que un tema político, que un tema de votos puede ayudar a blindar a un funcionario público. Les gustó, algunos, tener privilegios, somos ciudadanos comunes y corrientes, el pronunciamiento es completo, vamos a eliminar el fuero para todos sin importar, desde el presidente hasta alcaldes, y eso incluye a los senadores. En Movimiento Ciudadano, renunciamos a todo, eliminando completamente el fuero, dijo García Sepúlveda. El también vocero de los senadores de MC recordó que su partido presentó nuevamente la iniciativa que se encontraba congelada en el Senado desde abril, la cual tiene tres puntos torales. Eliminar el fuero y la inmunidad parlamentaria para todos, incluido el presidente sin un régimen especial, inmunidad parlamentaria para legisladores y una reforma del juicio político para incluir al presidente de la República, aprovechando la excitativa y la obligación de este Senado de votar a más tardar el jueves 13 de diciembre, proponemos de nuevo la iniciativa en El que las y los legisladores de Movimiento Ciudadano reiteramos el compromiso de eliminar el fuero de una vez por todas, y quitar ya ese privilegio de un régimen político corrupto, expresó, Samuel García Sepúlveda expresó que la eliminación del fuero debe ser obligatoria para todos los congresos locales, esta iniciativa es o todos coludos o todo rabones. Vamos a obligar a todos los congresos a eliminar el fuero en todo el territorio. Si ya Jalisco y Nuevo León eliminaron el fuero no tiene por qué las entidades dejar un régimen de protección con gobernantes de primera y ciudadanos de segunda, señaló, de acuerdo con la iniciativa, los estados tendrán 190 días para eliminar el fuero, además el auto de vinculación a proceso penal será como el de cualquier otro ciudadano. Con información de Reforma, en esta nota, Senado de la República Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!